Nuestro siguiente expositor es Alfredo Bermeo, Director Nacional de Estudios de Mercado de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Voy a empezar con unas ideas, unos conceptos cortos que luego los iré desarrollando y comprobando mediante la presentación que vamos a tener aquí. Lo mío es sobre monopolios tradicionales, la quina, el oro, ganado y la tierra. En un periodo de 1780-1850. No sé si ustedes conozcan, bueno, lo que es la quina. No sé si alguien conoce lo que es la quina. La quina. No. Bueno, la quina es un árbol originario de la provincia de Loja. Se lo encontró, se lo descubrió en Vilcabamba. Es un árbol que, de cuya corteza, sale un producto que se llama cascarilla. Este, ¿ya lo ubican? Sí. Es la cascarilla. Entonces, este producto cascarilla es un elemento que sirve para producir, para un líquido. Este líquido, a su vez, sirve para curar la malaria. Entonces, este producto quina, este árbol de quina y cascarilla, es uno de los monopolios que han existido en el país en la antigüedad. Ahora ya hay cura para la malaria, así que ya no se necesita. Pero, en los años 1780, era muy necesario. Y los productores, los dueños de estos bosques de quina, que ya los vamos a ver más adelante, existen un mapa, un dibujo de los bosques. Este es mapa de ubicación de los bosques lojanos de quina. Este es uno de los pocos mapas que existen en el archivo de Indias, para que se den ustedes cuenta de la importancia de este elemento. O sea, los españoles lo tenían mapeado, tenían estadísticas de cuántos árboles existían, tenían puesta la localización. Para los que conocen la provincia de Loja, el cantón de Loja, los valles, ahí se ve claramente lo que es el Villonaco, los ríos que recorren Loja, el oriente, los valles como Catamayo, como La Toma. Entonces, vamos a ir desarrollando la presentación. Pero antes, lo que quería decirles es las ideas básicas. Existieron y existen algunos monopolios y oligopolios cuyo gran poder económico ha derivado en poder político. Esto es clásico. Todos los monopolios, los grandes monopolios económicos, han derivado y han logrado el poder político. Esto ocurrió antes y ocurre hoy. Todas las grandes empresas tienen poder político. Para que vean ustedes ejemplos de monopolios, los monopolios de exportación de banano, de café, de cacao. Esto se dio en la costa. La mayoría de esto, la mayoría de los ministros de economía respondían a grupos monopólicos afines a la exportación. Para los que han estudiado historia, esto lo saben muy bien. Tenemos otro tipo de monopolios como el azucarero, de tres ingenieros más grandes del país, que abarca más allá del 90% de la producción de azúcar en el Ecuador. Este es otro tipo de monopolio. Para quienes no sabían, en Galápagos existió un monopolio. El monopolio con el dominio de De Manuel Cobos, que controlaba todas las islas Galápagos. Otro ejemplo de monopolios es la región austral del Ecuador. La historia de la cascarilla que conversamos, el cacao, la sal, el alcohol, la pólvora. Vean ustedes, monopolio de naipes, tabaco, papel sellado y timbres en la época. Eso no nos podemos imaginar, pero había monopolios de timbres. Entonces, tenemos que la monopolización, desde las encomiendas, sistema por el que se encomendaba, es decir, se encargaba a un español, un grupo de indígenas, para que les enseñase el idioma español y la religión católica, a cambio de lo cual, los indios le pagaban con trabajo. Ese es un antecedente terremoto de las haciendas y de la monopolización de la tierra. Es decir, había grandes extensiones de tierra que estaban controladas por un solo dueño y todo lo que había sobre esa tierra, todo lo que estaba en esa tierra, le pertenecía. Inclusive, en unos casos, los propios trabajadores. Tenemos otro monopolio llamado moderno, que es el de la comercialización de petróleo, monopolios privados y del Estado en el Ecuador. Entrando ya un poco en el tema, me baso más, yo tengo escrito este libro de aquí, es un relato histórico de Loxa a Loja, que analiza el comportamiento y la historia de algunas familias lojanas que justamente eran hacendados. Ustedes dirán, ¿por qué dice de Loxa con X? ¿Alguien conoce eso? ¿Por qué está escrito así? Bueno, ocurre que antes, durante la colonia, a la ciudad de Loxa la fundaron así, con X, porque no existía la J. La J apareció en el Ecuador, luego ya en la República, en la independencia. Entonces, ahí pasó a llamarse Loja. Entonces, basándolo en este libro, yo es lo que tengo hecho, lo que les expongo. Tenemos que el sistema hacendatario en la provincia, el 61% de la tierra estaba concentrada en nada más de 100 propietarios. Ellos controlaban lo que es el agua, el poder local, o sea, los municipios, los mercados, los trabajadores, la justicia y la ideología. O sea, controlaban absolutamente todo. Estos señores hacendados eran totalmente poderosos y hubo un cambio de ellos. O sea, ellos en la colonia servían al rey, o sea, obtenían los favores reales, pero se adaptaron y ellos apoyaron la independencia con bastantes recursos económicos. Entonces, también, no es que perdieron el poder que tenían en la colonia, pasaron a tener ese mismo poder, quizás más, aún en la República, en la independencia, en la República de Ecuador en 1830. O sea, seguieron manteniendo su poder. Tenemos la presentación. Los monopolios han existido en el país desde la época colonial, basados en la propiedad de la tierra y de todo lo que había en la misma. Los dueños eran familias tradicionales que adicionalmente tenían el poder político. El detalle de lo afirmado anteriormente se encuentra en el relato histórico de Loxa Aloha. Los monopolios de la tierra, la quina, el oro, el ganado, generaron mucha riqueza que se repartían al rey. Esa era la división de la riqueza. Al rey, a los funcionarios públicos, a la alcaldía, el regidor y los militares. Pero coincide que justamente el militar, el regidor, el alcalde y el funcionario público eran una misma persona, en algunos casos. Eran los señores poderosos. El 8 de diciembre de 1548 se fundó Loxa en esa época. Este tenía una estrategia de protección geográfica, pues desde ahí manchaban las expediciones a la cuenca del Amazonas. Había lo que se llamaba en esa época la búsqueda del dorado y también servía de polo de acopio del oro de Saruma. Explotaban oro en Saruma en grandes cantidades y en Nambija. Loxa, además, estaba cerca de la ciudad de Piura, porque antes se comerciaba a través de Piura, no se comerciaba a través del norte. Polo administrativo del Bello Inato del Perú. Debido a la explotación minera de oro, Loxa originó cuantiosas fortunas que fueron a parar a Quito y a Cuenca. En gran parte, estas financiaron las luchas independentistas americanas del Imperio Español. Loxa tuvo tanto poder como Quito o Guayaquil. En esa época, era la tercera ciudad más importante del país en la colonia. Estaba Quito, Guayaquil y Loxa. Luego ya esto ha cambiado y esto no es así en la actualidad. Ya estamos en un décimo puesto. Esta es una fotografía que se encuentra en el libro, es la ciudad de Saruma. Ustedes logran ver, ahí hay la cantidad de gente, es un pueblo minero. Así era en esa época Saruma. Tienen torres de vigilancia porque ahí se descubría bastante oro. Había determinados miembros de familias asentadas lojanas con lazos de parentesco porque eran parientes. Este era un procedimiento para no perder la herencia de las propiedades. En su momento, fueron artífices de hechos históricos, tanto en la ciudad colonial de Loxa como en Loxa Republicana. Estas ocuparon distintas dignidades, por ejemplo, corregidores, hay marqueses, alcaldes, filántropos, patriotas de la independencia, diputados, vicarios, gobernadores, vicepresidentes de las repúblicas, encargado de poder, jefe supremo, senadores, arzobispos, jefe civil, militar, presidente de la república, directores de periódicos, había también escritores, mártires de medicina, poetas, científicos, escritores. Estos pertenecían, como les digo, a un mismo grupo familiar y de una sola rama de descendencia. Por ejemplo, tenemos este que se dice mártir de medicina, hay una condecoración, la máxima condecoración de medicina que existe en el Perú, en Lima, en homenaje a este personaje que se inyectó una enfermedad y murió muy joven, como de 30 años, se inyectó una enfermedad para descubrir la cura, no lo logró y murió por esta enfermedad. Esta es una pintura, una de las pocas pinturas coloniales, no creo que exista algo parecido en el país, en otro lado del país, es una pintura que ahí justamente es lo que les decía, están todos los valles gigantescos de Catamayo, Vilcabamba, Malacatos, está Zamora, está el oriente, está el valle de Loja y ustedes ven, no sé si se dan cuenta, si logran ver ahí, hay unas, la mayor cantidad de casas es Loja, pero hay un número de casas pequeñitas, esas son las haciendas, esas son las grandes propiedades de los hacendados que dominaban, como ustedes ven, es una extensión de terreno gigantesco y hay pocas haciendas, aquí les tengo los nombres, hay haciendas que se llamaban Mazanamaca, Catamayo, Hacienda del Rey era de un solo propietario, la Hacienda Mora, la Jerturis, Casanamá, San Bernabé, otro Chapamarca, Pucará, Chiqueros, son nombres de haciendas, Loxa, Obillonaco, Chapamarca, y existe la Laguna y el pueblo de Vilcabamba, esas son pocas propiedades que controlaban esas grandes extensiones de terrenos. Hay un ejemplo de un hacendado, Baltasar Carrión Aguirre y Ana Ignacia Valdivieso de la Carrera fueron dueños de algunas haciendas, en ese sector estaba entre ellos La Toma, eran dueños de toda La Toma o de Catamayo, Chapamarca y otra hacienda más de Valle Hermoso. Este señor Baltasar fue maestro de campo de las milicias de Loxa, que eran un rango militar otorgado por el monarca de España, nació en Loxa en 1751 y murió a los 57 años, llegó a ser alcalde, regidor, alcalde provincial, en el año 1775 nació su hijo Manuel Ignacio Carrión Valdivieso, a su vez padre de Manuel Carrión Pinzano, ustedes se han de haber oído hablar, Manuel Carrión Pinzano es de la provincia autónoma de la Federación de Loja. El hermano de Manuel Ignacio, don José Miguel Carrión Valdivieso, nació en, fue el obispo de Botrén, en la naciente República del Ecuador, ya en lo que es la República, fue legislador dos veces, senador de Pichincha y senador de Loja. Este es un detalle más claro de la pintura que le estaba hablando, ahí se ve el pueblo de Vilcabamba, acá se ve, ustedes ven lo que es la ciudad de Loxa que está ahí, rodeada de los dos ríos. Esta ciudad era pequeña, tenía pocas calles pero estaba rodeada de extensas haciendas dominadas por estancias o casas, formaba parte del corregimiento de la inoculada concesión de Loxa, y era española, adherida a la real audiencia de Quinto, dentro del Virgenato de Perú. El respeto a los monopolios de oro y quina, durante los siglos XVIII en Loxa se copiaba y almacenaba ahora de las minas que se lo dividía para el rey, los funcionarios, los alcaldes, los regidores, militares, este regidor Pedro Javier Valdivieso era corregidor de Loxa en el año 787 y tenemos que un militar de apellido Romero encontró oro en las cercanías de Quinara. Ustedes saben que en Quinara es lo más cierto, ahí se encontró parte del oro de Atahualpa, había inclusive un marqués que se llama de Solanda que encontró una gran cantidad de oro y en base a ese oro compró el marquesado, marqués de Solanda. El rey de España lo reconocía el trabajo de esas familias y lo nombró como corregidor a pesar de que este procedimiento no era común porque impedía a los cloros en los naturales de América de ostentar esos cargos. Este Pedro Javier proveía la botica real de Madrid de la quina que provenía de la cascadilla y se la transportaba en mulas de los sitios de extracción hasta los puertos de embarque. Esta quina era un mercado que se comercializó en toda Europa a nivel mundial como les digo en esa época que ocurraba el asunto de la malaria. Aquí está el mapa de las minas de oro que existían en esa ocasión. Hay minas de oro minas donde lavaban oro todo era se extrajo una cantidad increíble de oro. El mapa de la ubicación de los bosques de quina que les decía este es un mascarón de oro es algo interesante si ustedes se fijan es una roca una roca que se encontró en Quinara es donde decía Quinara donde estaba enterrado parte del tesoro de Atahualpa o sea esto es verdad porque ya se encontró dos veces una vez lo encontró este marqués de Solanda que compró su marquesado con esto o sea es real la existencia del oro es real y otra vez en otra ocasión también lo encontró más oro otro personaje por ejemplo el marqués de Solanda uno de sus descendientes la marquesa de Solanda se casó con Sucre era por la cantidad de dinero que tenían y oro que tenían este abuelo luego murió Sucre es otra parte de otra historia esta marquesa se casó con otro tuvo un hijo de Sucre pero este hijo fue asesinado por el nuevo esposo o sea Sucre no tuvo descendientes por ese lado pero así era el poder de esas personas este mascarón de oro dicen que es la leyenda dice que es que a donde está mirando ahí está enterrado el tesoro de Atahualpa ustedes le ven los ojos ahí lo malo es que estaba como plantado en una montaña mirando con la mirada decían que era donde se debería buscar pero los españoles que eran tan ambiciosos no se dieron cuenta de esto y en vez de anotar a donde estaba mirando lo que hicieron es que creían que el oro estaba debajo del mascarón o sea debajo de este un tótem de roca creían que estaba debajo de esto lo sacaron y cavaron y buscaron y no encontraron nada pero ya perdieron la pista de donde estaba el oro este mascarón se lo conserva en una de las haciendas lojanas entonces este Pedro Valdivieso era general él era el comerciante de cascarilla negociaba estaba con café maní panela ganado cueros etc tenía una gama increíble de productos bueno era padre de José Félix Valdivieso aquí está la parte que es de poder político él fue presidente José Félix Valdivieso presidente del Ecuador en 1834 ya en la república o sea el cambio de la colonia de la república y hay distintos ilustres descendientes este es por ejemplo una fábrica de cueros cultivos estas fotografías están en el libro tenemos que había un general Valdivieso que donó 100 mil pesos el equivalente a 20 mil cabezas de ganado para para el ejército republicano este ejército tuvo una expedición patriótica cuenca vino a luchar aquí en cuenca al mando del coronel Francisco Calderón es la participación en la independencia este es un acta de la independencia de Loja donde firman varios hacendados el poder político que les hablaba de estos estos hacendados la Loja Federal que les decía con Manuel Lacallón Pinsano y esta es la provincia autónoma federal de México de Loja y como les decía tuve que hacer rápida la presentación pero eso es todo muchas gracias perdón Gracias.